Ya lo tenemos. Vamos a saludar a todas las personas que están en Facebook, las personas que no han podido entrar a nuestra sesión en Zoom. Bueno, pues lo pueden ver por Facebook, lo pueden ver diferido por Facebook. Ojalá la transmisión sea de calidad. Ojalá el audio también. Bien, yo no soy una persona inquisidora en el sentido de que pongan todas sus cámaras. No, si alguien no la quiere poner, no la pongan. Si están en el transporte público, pues pónganse sus audífonos, disfruten la clase. Ando un poquito medio mal con tosecita. Gritar el triunfo de los Pumas cobró factura y aquí estamos. Muchas gracias a las personas que están en el Facebook y saludos al grupo 4013, al que le estoy dando clase en este momento de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Odontología UNAM. El mejor grupo, el grupo 4013, es el grupo al que primero le di clases. Es el grupo con el que por primera vez me contrataron. Un grupo que ha tenido muchos profesores y bueno, pues ahora me toca a mí estar con ustedes. Y bueno, la clase del día de hoy va a hablar acerca de los grandes retos que he tenido, los grandes retos que he tenido en el tema regenerativo y vale la pena mencionarlo y vale la pena siempre estar presente porque ya hemos hablado de la encía en clases anteriores, ya hemos hablado del hueso en clases anteriores. Incluso hay una clase ya en YouTube que le ha gustado mucho a la gente, que la dimos con el grupo 4008, donde hablamos acerca de la fenestración, la deicencia. Véanla, creo que no se van a arrepentir. Pero ahora hablemos acerca de otro tejido, el cemento radicular. Y el cemento radicular es un tejido bien especial. De hecho, es el tejido donde las bacterias van a radicar, donde las bacterias van a adherirse, donde se va a formar la biopelícula, que les encanta decirlo así aquí en México, que también conocemos como biofilm. Ese tejido, el cemento radicular. Y hay un tema bien específico con el cemento radicular, porque hoy sabemos que hay injertos de hueso que podemos comprar. Hoy sabemos que hay injertos de encía que podemos comprar. Hoy sabemos que hay injertos incluso de tejido conectivo que también se puede comprar. Ya la industria y también la biología farmacéutica y también la biotecnología se ha encargado de buscar las alternativas para recuperar tejidos perdidos. Y hablando acerca del cemento, pues no hay injertos de ese cemento. No existe el injerto de cemento. Pero sí existen proteínas que estimulan al cemento. Ahora, ¿por qué me interesa conocer las proteínas que estimulan al cemento? El cemento radicular sabemos que va a estar muy en relación estrecha con el hueso gracias al ligamento periodontal. El cemento radicular, que ellos alumnos, a ver si me pueden ayudar a decirme, la gente que está en el Zoom, cuál es el origen del cemento radicular. Sería algo interesantísimo. ¿Cuál es el origen del cemento radicular? Esa es la gran pregunta, embriológicamente hablando. No me van a decir que viene del esperma, porque no, eso no, no, no. El esperma y del óvulo, no, eso no, no. Recuerden que hay varias líneas germinales a nivel embriológico, entre las que destacan el ectodermo y el mesenquima. Si me hacen el favor, queridos alumnos y gente que está en el Facebook, que son, pues 30, 30 personitas ahí, están a toda madre. Felicidades, buenas tardes. Si me pueden decir, bueno, pues lo que están entendiendo, lo que están viendo, qué línea germinal embriológica forma al cemento radicular. Esto es algo que vale la pena, que lo vamos a estar platicando, que lo vamos a estar viendo. Saludos a todas las personas que están en el Face y, sobre todo, a las personas que están conectando. Porque de ahí va a depender mucho de lo que queremos lograr. Nadie contesta en el chat. Bueno, pues yo les dije que apagaran las cámaras, ni modo. Realmente, el hecho de que nosotros queramos regenerar un tejido va a depender del reconocimiento embriológico, histológico de su formación. Esto es lo que tenemos en cuanto a los tejidos periodontales. Abro el chat. Hola a todos. Ah, ya me contestaron. Mesenquima. Fíjense que Sucet tuvo la respuesta y también Santillán Pulido. Pero el cemento viene del ectomesenquima. Definitivamente sí. Ahora, el hueso viene del mesenquima. El cemento viene del ectomesenquima. Y sabemos de una manera importante que el cemento se puede contaminar por el acúmulo de placa, ¿no? El acúmulo de placa. El concepto de placa sigue existiendo. O sea, no es que ya haya desaparecido. Pero sí, las toxinas proinflamatorias que se van liberando y que se van aglutinando, sí, forman de una manera importante las toxinas proinflamatorias, que son una expresión de las bacterias, son los residuos de las bacterias. Aquí, en este caso, tenemos situaciones donde vemos el acúmulo de materia alba. La materia alba son macromoléculas que se están conteniendo en sitios, que se están reteniendo en sitios donde el acceso a la higiene es limitado. Aunque, realmente, aquí el acceso a la higiene no es limitado. Realmente, aquí el paciente no se está cepillando. ¿No? Están diciendo Gerardo Hernández en el Facebook. La línea no la recuerdo, pero las amelogeninas juegan un papel importante. Claro, sí, las amelogeninas son, sí, una línea ectomesenquimal, ¿no? Realmente, esto es algo bien interesante porque el cemento radicular, para poder buscar y propiciar la regeneración del aparato de inserción, tiene que encontrar de una manera importante una estabilidad. Recuerden que hay diferentes tipos de cemento. Hay un cemento acelular y hay un cemento celular. Todo el mundo dice, ¡ay, esto otra vez! Sí, 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 realmente es importante. El cemento acelular es el cemento que se va a perder principalmente cuando hay recesiones ingivales y también cuando hacemos raspado de disaura radicular. Sí, saludos a mi cuñado, Julio Álvarez. Hola, está viendo mi clase, qué chido. Aprenda la odontología, mi estimado Julito. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Estamos viendo el cemento radicular. Y viendo el cemento radicular es una fracción de tejido que continúa y que forma la raíz. Y bueno, pues al momento de que hay una recesión gingival y que hay un acúmulo de bacterias y que hay una exposición al medio, el cemento acelular, que principalmente se va a encontrar en el tercio cervical, sabemos que es el cemento que se va a perder. Ahora, el cemento radicular es un tejido conectivo mineralizado. Sí, es un tejido conectivo. Y mucha gente, ¿por qué es conectivo? Mucha gente piensa que el conectivo, pues es el que tomamos del paladar, ¿no? Es un tejido conectivo mineralizado que va a recubrir las superficies radiculares y es conectivo porque gracias a este se va a unir el diente al hueso. Obviamente, gracias también a la unión del ligamento periodontal. Entonces, tenemos que el cemento es un tejido ectomesenquimal. El cemento acelular y el celular son muy permeables y permiten la difusión de partículas de la pulpa y la superficie externa radicular. Ya lo veremos en la clase de relación endoperio el próximo semestre, el próximo sumestre. Y en el cemento celular, los canalículos conectan con los túbulos dentinarios. En el cemento celular, los canalículos conectan con los túbulos dentinarios. Entonces, también otro punto es que la permeabilidad del cemento, ¿sí? Disminuye con la edad. Esto es algo bien especial porque llegan a calcificarse mucho los conductos a nivel del canal pulpar. Y el cemento radicular, pues obviamente llega a generar hipercementosis con el paso del tiempo, ya que puede haber una pérdida de la permeabilidad y sobre todo una hipermineralización. Entonces, el cemento es un tejido bien específico porque algo que podemos conocer es que el esmalte, ¿sí? Este sí es ectodérmico. El esmalte es completamente ectodérmico. Pero cada que se forme el cemento radicular, se tiene que formar la corona. Y para que las fibras del ligamento periodontal unen, unan y anclen a la raíz con el hueso, se requiere que el hueso empiece a tener una función oclusal. Entonces, es bien interesante porque el ligamento periodontal a nivel embriológico también se va a formar gracias a la inducción del cemento radicular con la formación de la raíz. Estos son puntos claves que los tenemos. Y esta foto me fascina de mi querido amigo doctor Gerardo Guzmán, que vi unas fotos de él que estaba en Turquía. Le mando un gran saludo a Gerardo, que es gente de Guanajuato. Saludos a la gente de León. Vamos a ganarles la final. Bueno, ya, perdón. Y bueno, el doctor Gerardo Guzmán hizo esta foto donde vemos una lesión cervical. Sabemos que las lesiones cervicales principalmente son cariosas y no cariosas. Las cariosas, pues evidentemente son cariogénicas, son la caries, ¿no? Ocasionada por bacterias. Pero las no cariosas son las afracciones, las erosiones y las abrasiones. Y aquí tenemos la afracción. Eso ya lo platicaremos en otro momento más, cuando mandamos saludos a las 50 personas del Face. Y bueno, cuando un paciente se talla sumamente fuerte, o sea, la cera a la encía, se dulcera a la encía, se puede generar lo que conocemos una recesión gingival. Y bueno, pues obviamente al momento que se da una recesión gingival, hay exposición del cemento radicular, sobre todo en dientes que tienen deicencias. Recuerden que una deicencia es ausencia ósea marginal, dejando exposición de la raíz y que puede estar cubierta por encía. Eso ya lo platicamos. Está en la clase de hueso alveolar que está en YouTube y está también aquí. Pero sabemos que cuando ya el hueso, el hueso, este, el hueso no, el cemento radicular está expuesto, pues el cemento que se va a perder es el cemento acelular. Y el cemento celular es el que vamos a encontrar a lo largo del tercio medio, al tercio apical. Y sabemos que hay una alta recurrencia de túbulos de accesorios, de canales accesorios a nivel apical, y que por eso puede haber una gran comunicación entre el tejido conectivo del ligamento periodontal, el tejido conectivo de la pulpa, y sobre todo una reacción a nivel apical, donde el cemento puede estar contaminado. Por eso, cuando llega a haber alta contaminación a nivel apical, por eso se puede recomendar hacer apisectomías. Las apisectomías es el corte del ápice de la raíz debido a una contaminación del cemento radicular, debido a perforaciones, y también puede suceder por condiciones morfológicas. Bueno, ya platicamos de la biología del cemento. Ya saben de dónde viene. Embriológicamente viene del ectodermo y del mesenquima. Bien, de su origen es ectomesenquimatoso. Espero que ya esto se te quede perfectamente bien claro. Y sobre todo, ahora ya sabemos que forma una parte constitutiva del diente con gran relevancia. Ahora, hablando acerca de lo que tiene el cemento radicular, pues hoy lo vamos a ver y lo vamos a platicar porque sabemos que una parte importante es el esmalte radicular. El esmalte radicular, el esmalte coronario. Y el esmalte, pues bueno, tiene varios puntos que hay que analizar. Porque los medios adhesivos, cuando el esmalte se destruye por la caries, por una desmineralización, por la caries, por una fractura, los medios adhesivos toman la posibilidad de que haya un anclaje de biomateriales en el esmalte gracias a un fenómeno de deshidratación, de exposición de túbulos dentinarios. Y bueno, por eso en el esmalte se puede reconstruir, el esmalte se puede reconstruir por medios cerámicos, por medios de polímeros, etcétera. Incluso un anclaje físico por medio de metales. Pero el cemento radicular no. El cemento radicular, con el paso del tiempo, va teniendo diferentes inducciones biológicas. El cemento radicular va a estar ahí, va a estar ahí. Y bueno, y el cemento y partículas del cemento se van a estar posicionando durante toda la vida del paciente. Ahora, el tema es que cuando el cemento se contamina, ya lo platicamos, el cemento que se pierde es el cemento radicular. Maravilloso porque sabemos que las bacterias se van a adherir. Sobre una superficie dura no descamable. En este caso es el esmalte. Y sabemos que el esmalte es una superficie dura no descamable. El cemento, otro día me preguntaba un alumno, oye, pero el cemento si se está formando durante el transcurso de la vida, ¿por qué no podemos decir que se descama? No. El cemento va mineralizándose, hipermineralizándose dependiendo del estímulo, pero cuando se contamina por residuos bacterianos, y sobre todo por un biofilm, o una biopelícula, como le gusta decirlo a muchos compañeros, bueno, sabemos que el cemento ya se desactiva su inducción biológica, y sobre todo también cuando hay problemas de recesiones gingivales. Aquí tenemos el caso de una persona que tiene gingivitis. En la gingivitis sabemos que solo hay inflamación de la encía, solo existe inflamación de la encía, producto de bacterias, de toxinas bacterianas, y una respuesta del huésped. Esto ya lo sabemos, ya lo conocemos. Pero el tema es que hay pacientes que nacen, no nacen con gingivitis, hay pacientes que nacen, van creciendo, desarrollan gingivitis, y posteriormente periodontitis. Y el punto que queremos nosotros evitar, y que ustedes reflexionen, que ellos alumnos durante este semestre, es que no permitamos que se pierdan los dientes. Ahora, vean qué específico. Este paciente perdió todos los dientes, es una foto de un gran amigo mío, el doctor Orlando Álvarez, de Chile, le mando un gran saludo. Y vean, aquí cuando se hicieron las extracciones, se observa dónde estaba anclado el ligamento periodontal, y todo el tejido que estaba lastimado, y que no se pudo volver a formar. Incluso vean, aquí el ligamento estaba formado en el ápice, también aquí del tercio medio a la pical. O sea, realmente el cemento celular, tiene una gran fundamentación. Ahora, el cemento, tiene varias perforaciones micrométricas. Esas perforaciones micrométricas, hacen que el ligamento periodontal, se ancle, y que obviamente, dé una interacción con el hueso. Esas perforaciones, también las llegamos a encontrar en los implantes. En los implantes, llegamos a encontrar esas perforaciones. Y no es para que se forme el ligamento, sino para que el hueso se forme alrededor del implante. El implante, recuerden que es un tornillo, que asemeja a la raíz dental, y que ese tornillo, se va a anclar, de una manera biológica, por medio de un fenómeno llamado osteointegración. El tema de este tornillo, de este implante, es que cuando el implante endoóseo, que se coloca en el hueso, cuando tiene exposición al medio ambiente, como tiene también perforaciones, que esas perforaciones son para que los osteoblastos, lo reconozcan, y esas perforaciones son para que el coágulo, también se forme alrededor del implante, cuando se coloca el implante. Bueno, pero cuando hay recesión perimplantaria, y esas perforaciones están expuestas al medio ambiente, se forma placa, también se forma cálculo, sarro, tártaro, y evidentemente, esto promueve la formación de biofilm, y ya tenemos la enfermedad perimplantaria. Pero aquí, sí, hay una semejanza, entre la enfermedad perimplantaria, que están viendo, la inflamación de la mucosa perimplantaria, la inflamación de los tejidos perimplantarios, la pérdida de hueso a nivel perimplantario, con la enfermedad periodontal. ¿Y cuál es la condición que tenemos en común? Pues evidentemente, que las bacterias van a estar residiendo, en una superficie dura, no descamable, y que obviamente, si es retentiva, como el caso del cemento radicular, tenemos grandes problemas. Ahora, estoy trabajando en un artículo, de higiene interdental, y algo que, ya os quiero compartir, queridos alumnos, y algo que me llama mucho la atención, es que la higiene interdental, cuando hay pérdida de la papila, como en este caso, cuesta mucho trabajo, llevarla a cabo, y esto es porque, el cemento radicular, a nivel interproximal, y cuando hay recesión, y pérdida de la papila, está expuesto, y obviamente las bacterias, quedan ahí a merced. Por eso, se han utilizado muchos medios, desde el hilo dental, desde los aeropulidores, desde herramientas electrónicas, para limpiar las zonas interproximales, y es una de las cosas, que menos, la gente casi no, no, no lo hace, ¿no? Ahora, hablemos de una manera importante, ya hablamos de la embriología, y cuando hablamos de la embriología, pues es interesante, platicar, de las inducciones, embriológicas, que suceden, ¿no? Sí, mientras mucha gente, se está reproduciendo en la pandemia, es real, ¿no? Historia real, mucha gente está teniendo hijos, en la pandemia, sabemos, que entre la octava semana, e intrauterina, se empiezan a formar, los gérmenes dentales, se forman, el brote, casquete y campana, mucha gente ya debe haber visto, estas imágenes, porque las presentamos siempre, en nuestras conferencias y cursos, pero algo que también, llama mucho la atención, es que, la inducción del ectodermo, para formar el esmalte, va a llevar a la interacción, fundamental, de la formación del cemento radicular, la cual va a tener una inducción, ecto, mesenquimatosa, el ectodermo, va a inducir la mineralización, por medio de los odontoblastos, del cemento, y obviamente, está llevando a una transformación, a cementoblastos, la cual también se va a ver, inducida por el mesenquima, y entonces, ahí tenemos, la migración de los cementoblastos, la mineralización de la raíz, y obviamente, el anclaje, de las fibras del ligamento periodontal, ¿no? Que cuando ya, se da una interacción, de erupción dental, sabemos que estas fibras, del ligamento periodontal, van a anclar al diente, y que se van a estar renovando, con el paso del tiempo, esto ya lo conocemos, es algo que lo tenemos bien presente, ahora, cuando tenemos bacterias, y estas bacterias, se acumulan en la superficie dura, no es camable, como es el caso del esmalte, y como es el caso del cemento, tenemos la posibilidad, de que las toxinas, estén dañando al cemento radicular, y se esté generando, una inflamación crónica, la más común, es la gingivitis, cuando se inflama solamente la encía, pero, ¿qué pasa, cuando tenemos una interacción directa, ¿sí? con el aparato de inserción, evidentemente, pues también, va a haber, una activación osteoclástica, se va a, reabsorber el hueso, va a haber una destrucción, del ligamento periodontal, y también, se va a, contaminar, el cemento radicular, yo sé que hay mucha gente, que nos está mirando, incluso ustedes, no sé, queridos alumnos, y los que no han trabajado, que son estudiantes de odontología, porque hay muchos estudiantes de odontología, que están trabajando, les encanta, y no sé si a ustedes les pase como a mí, yo soy un apasionado, un, un, un fanático, de quitar zarro, me fascina quitar zarro, vamos, yo creo que, me ha pasado, incluso con, con familia, directa mía, no quiero decir quién es, donde también, pues bueno, les veo y los saludo, ay tía tal, ¿cómo estás? Oye, y le veo a su zarro, le digo, ay tengo ganas de quitarlo, me encanta quitar zarro, pero aquí el tema no es, que quites el zarro, ahí, de una manera, este, arbitraria, radical, no, cuando vayas a quitar zarro, tienes que tomar en cuenta, para qué es, la eliminación de zarro, porque mucha gente le habla, a esta, a esta posibilidad, como la limpieza dental, y no, la limpieza dental, no nada más significa, quitar zarro, y pulir, sino, hay que hacer un diagnóstico periodontal previo, hay un gran debate, de los pacientes, y las personas que dicen, bueno, se tiene que quitar zarro antes de sondear, ya no quiero caer en ese debate, porque me da mucha flojera, pero la verdad es que, es interesante que, si el, zarro no te permite entrar, pues si lo quitas, pero si tienes que hacer un sondaje de inicio, porque después de la fase 1, vas a hacer una revaloración, donde ya no va a haber zarro, entonces, si vale la pena revisarlo, ahora, si tienes un caso como este, donde tienes una periodontitis estadio 4, donde todos los dientes se mueven, bueno, pues yo sé que te va a encantar quitar zarro, pero la verdad es que, antes de quitar zarro, pues, porque puede esto conllevarte a una extracción dental, mejor hacer un diagnóstico periodontal, y hacer una buena, un buen manejo, porque ha habido pacientes, cuenta la historia, ha habido pacientes que, cuando les quita zarro, se quejan de que le estás quitando una parte del diente, dicen, no, es que yo me sentía feliz con mi pedazo de zarro, sentía que mis dientes estaban firmes, sí, porque ha pasado que los dientes se llegan a estar ferulizados por zarro, pues tengan cuidado con eso, ya lo vivirán cuando regresemos de este sumestre, maldito, no, no, ya lo verán cuando lo tengamos, también cuenta la leyenda que hay pacientes que, cuando les quitas el zarro, se quedan, se quejan, y sobre todo cuando son familiares, me pasa mucho con mis familiares, cuando son mis pacientes, me pasa que, de pronto se quejan por todo, les duele siempre, se quejan del dinero, bueno, vamos, eso es un tema, ¿no? Siempre vale la pena ser firmes, y ni modo, así se te lanza a la yugular, mi mamá que tanto amo, así se me llaman a la yugular, mi papá, o la tía, o mi abuelita, que en paz descanse, no me importa, hay que darte siempre el valor, a nuestra profesión, y bueno, si tú decidiste que quitar zarro, que siempre sea justificado, porque luego, el hecho de que quites zarro, y se extraigan los dientes, o se queden con movilidad, o la otra, que se queden con hipersensividad, puede ser un gran factor, el otro tema que también tenemos, con el manejo del cemento radicular, es que les encanta a la gente, poner resinas, yo sé, que ahorita con el tema de la pandemia, tenemos una gran necesidad, una gran necesidad de trabajar, una gran necesidad de dinero, de hecho, la verdad es que bendita profesión, que ellos alumnos, no se desesperen, y les está tocando esta pandemia, y ya es una epidemia, les está tocando este punto, pero, hay pacientes de odontología, de hecho, hay pacientes de odontología, solo que hay que saberlos manejar, hay que saberlos buscar, etcétera, pero no porque tengas pacientes de odontología, vas a recurrir a lastimar, a lacerar, a dañar, la superficie radicular, con una resina, hay que hacer siempre un diagnóstico periodontal, pero esto lo dije para personas del FACE, ustedes que están alumnos de la facultad de odontología UNAM, del grupo 4013, siempre tengan bien presente, que antes de colocar una resina, a nivel de la superficie radicular, tendrán que hacer una valoración periodontal, y si se puede, ¿por qué no? Pues tratar de restablecer, el aparato de inserción, con injertos, y con maniobras, pero entonces vale la pena mucho, el idealizar, cómo vamos a manejar esto, porque realmente el punto principal es la dinámica cicatrizal de los tejidos periodontales, y es a donde queremos llegar, sabemos que el cemento radicular se forma por medio de la inducción ectomesenquimal, queridos alumnos de 4013, no se me duerman, les quiero preguntar, estoy hablando muy rápido, vamos bien, me están siguiendo, ya comieron rico, gente que está en el FACE, ¿cómo están? estoy hablando muy rápido, el tiempo me gana, pero me emociono, me pueden contestar en el chat, si estoy hablando rápido, si quieren que vaya más lento, vamos bien, vamos bien, eso, eso, caray, vamos bien, la gente del FACE no me dice nada, pero bueno, todo bien, perfecto, bienvenidos a la última clase que tenemos con nuestro grupo, entonces tenemos que el cemento radicular tiene una formación ectomesenquimal, ¿por qué me importa esto? ¿por qué me interesa esto? ¿cuál es el objetivo de llevar histología y embriología en la escuela? Pues bueno, realmente, uno, principalmente, conocer la interacción y la inducción de los tejidos, y ahí fue, ahí sucedió, cuando me enamoré de la periodoncia, ahí fue, cuando pude integrar la histología, la embriología, la genética, la biología, a una interacción clínica, fue cuando pude encontrar el área más fascinante para mí, en mi vida, que es la periodontología, no sé si a ustedes les guste, pero bueno, vale la pena mencionarlo, porque yo estudiaba, brote, casquete, campana, bueno, en mi tiempo me tocó leer un libro llamado Ham, ¿no? Ustedes quizás leyeron en FinGénese, o quizás leyeron en Gómez de Ferraris, y la verdad es que son libros que, bueno, y si sabes de qué se fumaron, te hablan de proteínas, te hablan de genes, ¿no? Aterrizámoslo, el cemento es un tejido, recuerden que un tejido es un conjunto de células, formadas por cementoblastos, cementoblastos, ¿no? Incluso también tiene una interacción directa con los fibroblastos del ligamento periodontal. Ya platicaremos del ligamento periodontal. De hecho, ya hemos platicado del ligamento periodontal. Y el hueso alveolar, propiamente dicho, ya hemos platicado también de él, es un tejido mesenquimal que va a depender de el diente mismo. Entonces, ahí es cuando empieza lo emocionante, y empiezan los grandes retos, porque a los pacientes definitivamente los tenemos que llevar a higiene, los tenemos que llevar a una interacción adecuada, que tenga que ver, que tenga que depender directamente de la higiene. No puede ser que el paciente, tú lo quieras inducir sin higiene. Y ahí es cuando también me he dado cuenta, les voy a compartir uno de los casos clínicos más significativos, que ya lo explicaremos el próximo año, sí, 2021, que está a la vuelta de la esquina, sí, donde vimos esta lesión. Por ejemplo, esta lesión de un chico de 19 años. Vean qué interesante. Vean, vean el grado de lesión. Bueno, tenemos una pérdida de inserción, bolsas periodontales de más de 10 milímetros, por lingual, que eso es algo bien especial, ¿no? Al paciente lo llevamos a higiene. Vean el grado del daño. Evidentemente, aquí el cemento que está, dañado es el cemento radicular, el cemento acelular y también el celular, ¿no? Hay gente que me critica y me dice, ¿por qué pasas en casos clínicos que estos te pueden servir para cobrar? Bueno, pues yo me gusta compartir lo que puedo, ¿no? Y más con el mejor trabajo del mundo, que es el ser profesor de la Facultad de Odontología del UMA. Y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos lograr que este gran daño, que este daño que tenemos, obviamente pueda restablecerse con el paso del tiempo? Y de esto, lograr a esto. Vean, ya hemos platicado de este caso, un chico de 19 años, podría ser tú, ¿no? Vean, vean a nivel de la furca, ¿sí? Vean a nivel de la furca, vean a nivel mesial, me dicen, es que te quieres lucir con los alumnos. No, 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 Quiero que se motiven, chicos, porque si este sumestre, se ha, ha sido vía electrónica, y ustedes sientan que están abandonados, y que no van a tener clínica, déjenme decirles que es mentira. Vamos a hacer lo imposible porque tengan clínica, porque tengan una experiencia clínica, porque sepan que la inducción biológica, va a tener con la interacción también reparativa, y ¿por qué no? Regenerativa, aunque a veces es un tema, ¿sí? De debate, si los tejidos se regeneran o no. Entonces, ¿de quién va a depender esta belleza? Queridos alumnos, quiero que me contesten. Va a depender de, inciso A, el doctor, el clínico, inciso B, el biomaterial, inciso C, el paciente, inciso D, perdonen que haga un mal chiste, Dios, ¿de quién va a depender? ¿De quién va a depender? Si me pueden hacer el favor de contestarme, ¿de quién va a depender la posibilidad de restablecer el aparato de inserción? Definitivamente, ¿de quién va a depender? No me van a contestar que Dios, bueno, Dios está en todos lados, la verdad es que sí, 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 sí. El paciente, el paciente, de todos, definitivamente, Katherine Zamora, de todos, dependemos de todos, es un trabajo en equipo, si no trabajamos en equipo, ¿sí? No logramos un restablecimiento como el que estamos observando. Ahora, no olvidar que el cemento radicular siempre va a resentir, ¿sí? Situaciones, condiciones como la oclusión. Si el diente no funciona, si el diente no interactúa con el cuerpo, si el diente no ocluye, de nada sirve tenerlo, la verdad, ¿no? Señora, este, pues este, no use sus dientes, no, pues cómo, ¿no? Aquí el tema es que el periodoncista, y esto va para la gente de posgrado que nos está mirando, ¿no? Que no sé si nos está mirando gente de posgrado, saludos a la gente de posgrado, de todos los posgrados, y también de pregrado, a todos, saludos a todos. Pero algo que hemos visto es que los periodoncistas, no tenemos una formación adecuada a nivel oclusal. Me ha costado mucho trabajo, por eso, tienen que, tienen que ustedes familiarizarse con la ortodoncia, que puede llevar una estabilidad por medio de férulas, tienen que familiarizarse con la prótesis, y sobre todo con la oclusión, porque no crean que poniéndole una calca, y que el diente se, se pigmente de azul, y remanándolo cual jamón, no crean que con eso ya vamos a poder reestablecer la oclusión, no, tiene que haber una interacción fundamental. Ahora, la oclusión, la mala oclusión, no genera recesiones ingivales, pero sí contribuye, de manera etiológica, a las recesiones ingivales. No, porque hay gente que dice, no, tiene recesiones porque tiene mala oclusión. No, no, no. Ahora, una parte fundamental es que el esquema oclusal debe reestablecerse, y debe estabilizarse, ¿sí? Antes de cualquier cirugía, antes de cualquier cirugía, incluso durante la fase 1. Si el paciente ocluye mal, durante la fase 1, debes estabilizar oclusalmente. Y esto lo he aprendido con el paso del tiempo, que digo, bueno, está genial, se está formando el hueso y todo, pero el paciente sigue mordiendo fuerte, ¿no? Y esto es algo que tenemos que, algo que tenemos que echarle mano. Ahora, regresando y para despedir nuestra última clase del día, de este año, la verdad es que muchas gracias, con el grupo 4013. El hecho de que nosotros restablezcamos el periodonto, busquemos la estabilidad del periodonto, no nada más va a depender, como bien lo hemos comentado, en muchos casos, no nada más va a depender de las posibilidades regenerativas, de los biomateriales. Y esto es importante, chicos, no se dejen sorprender. En las redes sociales, muchos vendemos, yo también vendo en redes sociales, sí, solo que a veces no se dan cuenta, pero sí llego a vender. Trato de ser lo más académico posible, pero a veces nos enseñan que tal biomaterial, tal implante, perder un diente, es la mejor herramienta. Aquí tenemos un caso, sí, uno de los casos más difíciles, ¿no? Dentro de mi vida profesional, donde teníamos un daño a nivel de lápice. Ahora vean la pigmentación, vean hasta dónde está llegando el daño. Obviamente, el cemento radicular está lastimado, y tiene toxinas, tenemos que raspar y alisar, vale la pena que entonces en todas estas condiciones, pues limpiemos perfectamente bien. De hecho, llegamos a detoxificar la superficie radicular. Déjame adelantar la cirugía. Ahí estamos. Llegamos a detoxificar la superficie radicular para que se encuentre perfectamente bien limpio. Pero esto tiene algo que ver, sí, con la condición biológica, de la cual vamos a depender todos. Porque hoy, sí, como bien me comentaban hace un momento en un comentario, en un post, sí, las amelogeninas son un punto fundamental para la regeneración y el restablecimiento periodontal. Eso sí, algo bien interesante. Y también los injertos óseos. Ahora ya platicaremos, cuando regresemos de este sumestre, ya platicaremos de las posibilidades que hay a nivel regenerativo y los diferentes biomateriales que tenemos. Pero hay que centrarnos no nada más en los biomateriales, en los diferentes tipos de injertos, en las diferentes estrategias. No nada más nos dejemos llevar por el patrón fancy de operar. Porque hay gente que, sé que hay muchos que estudian odontología y que estudian odontología y que a lo mejor lo que querían era ser médicos, ser cirujanos. Entonces, por eso incluso estudian perio. No se dejen llevar por eso. Vale la pena que nos metamos directamente al manejo del aparato de inserción, al manejo de la inducción periodontal y sobre todo al manejo de los tejidos. Porque sí, tenemos esto para despedir y muchísimas gracias a todos los que han estado conectados. Tenemos esta situación. Cuando hay bolsas periodontales, sabemos que hay migración patológica del epitelio de unión, ¿sí? Asia pical, sabemos que hay contaminación del cemento, sabemos que hay toxinas que se liberan a nivel del cemento, pero que tenemos la posibilidad de restablecer el aparato de inserción. Y ese restablecimiento del aparato de inserción tiene que ver con un fenómeno llamado biomimética. Y con esto me voy a despedir. La biomimética significa la ciencia de imitar procesos naturales para que la cascada de regeneración fluya de manera espontánea. Eso es la biomimética. Ciencia médica, ¿sí? Rama de la medicina que se carga de imitar procesos naturales para que la cascada de regeneración suceda de manera espontánea. Y aquí es cuando tenemos la biomimética que está relacionada a la cementogénesis. Hoy podemos imitar la cementogénesis. Hoy podemos imitar la formación del cemento radicular. Hoy podemos lograr la interacción, la inducción de esta cementogénesis. Ahora, yo no estoy vendiéndoles ningún biomaterial. No me interesa venderles ningún biomaterial. Me interesa que reconozcan la biología. Ahora, si no tienen biomateriales de este tipo en sus países, porque sé que hay gente que me está mirando en otros países, no pasa nada. Con que tengamos una buena estabilidad del coágulo, tenemos posibilidades favorecedoras para que se forme el aparato de inserción. Recuerden que se forma el cemento, el ligamento y el hueso. Esto es algo que tenemos que establecer perfectamente, bien claro. Y que, dado los procedimientos quirúrgicos, dado la complicidad del paciente, dado la estabilidad oclusal, podemos mantener los dientes a largo plazo y que los pacientes no estén perdiendo la dentición por periodontitis. Esto es algo que hay que tener perfectamente bien claro. Bueno, queridos alumnos, pues, ¿cómo ven? ¿Cómo vieron esta clase? Muchísimas gracias. Gracias a las personas que están en el Face. Pues, no sé, preguntas, díganme algo. Sí, díganme algo. Es la última clase del año. 4.013, por favor. Todo el mundo los está mirando. Saludos a Marifera Estrada, a Suced, a Cintia, a Cristina, a Caterin Zamora. Díganos algo. A ver, alguien, alguien diga algo. A ver, vamos a hacer esto. Voy a escuchar como mi mamá. Alguien que diga unas palabras de Navidad. Bueno, alguien diga algo. Buenos deseos para el próximo año. ¿Alguien se atreve? Digan, digan algo. Que todos les deseemos vivos. Eso es un buen deseo que les tengo yo para ustedes. ¿Alguien nos puede ayudar? O al azar. Arzate Arámburo, Ixchel Cortés, Lima. Ándenle, no se muerdan el reboso. Ánden, díganos. Que hablen, que hablen. Nadie quiere decirnos nada. No, pues muchas gracias, doctor, por sus clases. ¿Quién habló? Yo. ¿Quién habló? ¿Quién es yo? Suced. Suced, ¿no te podemos conocer? Oís que ando en fachas, pero bueno. Ah, es que ando en fachas. Bueno, dinos algo, Suced. Saludos a todos. Muchas gracias por sus clases tan interactivas. No se me hacen nada pesado así. Gracias por enseñarnos tantas cosas. Y pues, feliz Navidad de ti, Año. Feliz, felices fiestas, queridos alumnos. Les mandan saludos a todos ustedes desde Saltillo, nuestros queridos seguidores del Face. Hay 50 personas conectadas. Hay 33 entre mis alumnos. Me hacen una pregunta en el Facebook, ya que, ustedes pueden preguntar también, chicos, a ver, me están preguntando en el Facebook, para la abrasión de cuello dental por mal cepillado, ¿cuál es su tratamiento inmediato? Pues bueno, modificar la técnica de cepillado. Ese es el tratamiento para la abrasión. Modificar la técnica de cepillado. Y si hay un buen diagnóstico de sensibilidad, yo mandaría una pasta con fluoro de estaño estabilizado. Yo mandaría una pasta con fluoro de estaño estabilizado. Las marcas son Sensodyne, o también la Oralbe Detox, que tiene fluoro de estaño estabilizado. De hecho, la Oralbe Detox tiene más fluoro de estaño estabilizado. Pero no son curativas. De hecho, siempre hay que ver también un diagnóstico pulpar. Y porque, el otro día me hablaba una paciente y me decía, oiga, ¿por qué le quieres hacer endodoncia a mi paciente? Y dije, no, 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 hay que hacer un diagnóstico. Porque luego te encuentras con sorpresas y resulta que acabas siendo endo. Y cómo le explicas al paciente, es endodoncia, ¿no? Entonces, siempre, no es porque ser fatalistas, pero siempre váyanse a un diagnóstico que pueda protegerlos, ¿no? Así de, ah, ¿qué cree? No va a ser endodoncia. Y el paciente lo va a recibir con más alegría. Y va a decir, ay, gracias, qué bueno, doctor, que lo valoró, ¿no? A que si de pronto tú te vas directo al tratamiento y te pones la pasta y todo, ¿y qué cree es endodoncia? Y el paciente no sabía. Bueno, es un tema y si más son familiares, se quejan y, ay, ¿por qué me quieres endodoncia? Y Carlos cobra muy caro. Ya saben, unas cosas que siempre pasan, ¿no? Alguien más, alguien más, díganos algo. Ya nos estamos despidiendo, son las 4.59, la clase acaba a las 5 y todo el mundo llega, acaba, llega, acaba, no quiero hablar. Jaqueline Donado, ¿estás ahí, Jaqueline Donado? Yo, Donado, Jaqueline, nadie quiere decir, no quiere decir nada. Eso ya que, dinos algo, a ver, de fin de año, te están viendo 8.000 personas en el Face. No, pues yo quiero agradecer el compromiso que ha tenido con nosotros porque ha buscado maneras interactivas de darnos la clase, tanto en el horario como en los cursos que se ha dado los días martes. Y bueno, al menos yo me llevo mucho aprendizaje. Y bueno, quiero desearles a todos felices fiestas y espero que tengan un buen tiempo con sus familiares. Ay, qué, qué lindas palabras. Muchas gracias. Cintia Cristina Martínez. A ver, pues dilo aquí, dilo aquí en persona. ¿Cómo estás, Cintia? Lindo, aquí está. Pues aquí contento haciendo mi trabajo. Muy bien. Pues yo le quería agradecer por las clases, muy interesantes. No se sienten como clases, realmente se sienten más como pláticas que puedes tener con alguien de, como tu mismo rango, por así decirlo. Y gracias por eso. pues, pues, pues fíjense que eso lo, eso lo platiqué. Gracias por tus palabras, Cintia. Este, lo platicaba con un profesor y me decía, hay que bajarse a nivel de los alumnos. No, 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 yo más bien me estoy subiendo a nivel de ustedes. Ustedes son una parte fundamental de la educación. Si no hubiese alumnos, no hubiese escuelas, no hubiese profesores, no hubiese nada, ¿no? Entonces, no es que yo me baje de rango, simplemente es hablarles de lo que está pasando en la ciencia. Si yo me pongo en una, en un, en un tema filosófico, hablarles de cosas, este, completamente aspiracionales y difíciles, pues no logro nada. O sea, que todo el mundo entre a la materia difícil, porque, por miedo, eso no es educar. Educar no es adiestrar, educar es motivar. Y en este momento es muy específico para todos nosotros que hagamos algo, que aportemos algo, la odontología, del mundo se está transformando. Y es un área de oportunidad para todos. Y todos tenemos que estar conscientes de que el próximo año va a estar lleno de retos. Nunca se dejen amedrentar, queridos chicos, por ningún mequetrefe, acomplejado profesor, o incluso compañero que quiera ponerles el pie. Incluso también por familia. Nunca se dejen amedrentar por eso. Hay que seguir caminando. No nos dejemos vencer. Ningún virus va a dejarnos vencer. Se han llevado familias, familiares. Este virus se ha llevado muchas cosas, pero la dignidad de un odontólogo jamás. Y menos en una actividad tan esencial como es la salud bucal. Les deseo la mejor de las suertes y fiestas y éxitos. 2021, si Dios, la vida, Allah, quien quieran, me da la oportunidad, voy a estar aquí con ustedes. Voy a tratarlos de acompañar en la misión que se me encomendó en esta bellísima universidad. Porque sí, la UNAM no son los Pumas. La UNAM es algo más grande que el fútbol. La UNAM es un universo en el cual convergemos todos y que nosotros mismos con nuestro trabajo lo labramos. Y ustedes son parte de la UNAM. Y ustedes en Amigos del Face están conociendo lo que es la UNAM. Y estas fiestas que sean día de guardar, si tienes la posibilidad porque vives con esas personas y te has cuidado de abrazarlos, abrázalos. Si no, venéralos y piensa en ellos. Seguramente estos que no están, pues, nos van a reconocer y nos van a abrazar en algún momento. Gracias. Felices fiestas. No se dejen vencer. Hasta la próxima. Y chao, Facebook. Bye. Bye, bye.